Antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes que están con nosotros, donde van a escuchar lo que tanto queremos. La información básica de que se ha gestionado en el proceso que tenemos con nuestro presidente municipal, Jorge Mira Hernández. ¡Un aplauso! Bueno, miren, les voy a comentar la situación que prevalece aún todavía con los productores de Mandarilla-Galzi. Ahora, en enero 15, las autoridades del vestido doctor Montesviota tuvimos a bien hacer un documento, porque el hada ya no había llegado al cuello, porque nuestras mandarinas no se pusieron a vender. Entonces, elaboramos este documento, en el cual, en un día, y me disculpen aquellos que no fueron puestos en este documento, pero fue el vapor. Esa tarde, para los hermanos de Moncibe, en cuestión de dos horas, terminamos el documento, y nos dio la tarea, con las autoridades, de recordar los vestidos, el circuito, de la forma este, donde están nuestras comunidades. Los compañeros, los compañeros, los compañeros, los compañeros municipales, cuando nosotros íbamos hablándoles, que estaban levantando una minuta con serio misma, ellos estaban contentos. Bueno, oye, eso hace falta. Lo hicimos, esa minuta que vimos, al donciano, vamos a decirlo así, e inmediatamente sabe que mi doctora nos buscara una audiencia. Bueno, señor presidente, amablemente, el presidente se dio, y nos cumplimos recibidos. Le expresamos el contenido de nuestro documento, y es lo que yo, y el mismo, vamos para adelante, vamos a trabajar unidos. Y qué bueno, que ustedes, como sicultores, como cocedores, una fracción de terreno, en el cual, digamos, el dono para trabajar para sustentar nuestros hijos, están aquí. Oyendo la situación que prevalece, yo no lo hace la mandarina, sino todo cívico. Yo estoy contento de haber participado, estoy contento de estar con ustedes, estoy contento de compartir el aliento de lo que hemos traído, que a continuación, a los que me enseñan, van a comunicar. Por el momento, les agradezco, y un aplauso para todos nosotros. Gracias. Gracias.